¡Ay, perdón! ¡Ya cállate, Jackie! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Vale! 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 ¡Vale, señora! ¡Vale de perla! ¡Guenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Suscríbete! ¡Ya llegaron del anexo! ¡Ya cuéntale Mauricio! ¡Ya está muy bien! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No! ¡Cuéntale perro! ¡Cuéntale! ¡No se fue! ¡Adiós! ¡Adiós! Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Celegonze Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconze Hola que tal amigos, les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video es súper sencillo Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara A que si tienen oportunidad de venir al asadero Afuera de la arena GDL No dejen pasar esa oportunidad Ya saben, está riquísimo Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar Hey que tal a toda mi gente Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Y que vayan y prueben esta hermosura mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida de los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Así que vayan y conozcan la comida de los campeones Hey que tal a todos mi gente Los saludos son yo estruendo Llevo este video para invitarlos A que asistan con mis carnales del asadero Que más comida muy variada Muy rica y muy sabrosa y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog estruendoso Que más No te lo puedes perder A un lado de la arena GDL No hay pierde Donde los luchadores Y los campeones Comemos Buenas noches mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí al costado de su arena GDL Vayan a probarlo ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo el referee Que siempre hay que hablar Su amigo de la hipócrita ¿Y qué más? Para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado de la arena GDL Vienen nomás Hamburguesas Los taquitos Y no dejen de pedir El hot dog de la hipócrita Doble salchicha Ah no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no estoy así Pero ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo de la hipócrita Les dice Lo mejor del mundo mundial Y ¿saben qué? Se acabó Lo mejor que pueda haber